Imaginemos un político que dice una mentira de la que existe evidencia científica indicando lo contrario. Esta persona dice 5.6 mentiras al día. Sí, es posible. Y ante tal número, consigue que sus seguidores se las crean sin cuestionar sus afirmaciones. A esto se le llama posverdad. O sea, un engaño que minimiza los hechos a través de opiniones, emociones y creencias. Es probable que creamos alguna de las mentiras porque está demostrado que nuestros cerebros liberan dopamina cuando entendemos algo. Se trata de un proceso natural y rápido que nos hace felices. Al contrario que ser escéptico o crítico. Un paso extra que requiere más trabajo y no nos da placer. Así, cuanto más sencillo y emotivo sea el enunciado, más fácil es creerlo y seguir con tu vida. Esto nos lleva a lo que se conoce como el efecto contraataque. El instinto innato de defender nuestras creencias antes que cuestionarlas, ignorando todo aquello que no nos conviene. Aunque la realidad seguirá estando ahí. El instinto innato de defender nuestras creencias antes que cuestionar sus afirmaciones. El instinto innato de defender nuestras creencias antes que cuestionar sus afirmaciones. Gracias por ver el video.